martes y miércoles negro columna de bernardo penado jaramillo cuando se cree que se puede obrar sin respetar ni las instituciones ni la ley ni la constitución se puede llevar a vivir días negros este lo que ocurrió a petro durante los pasados martes 12 y miércoles 13 de marzo el martes muy temprano el gobierno nacional que creía tener todo listo para la aprobación de la reforma la salud se vio sorprendido por la noticia de que siete senadores de la comisión séptima había radicado una ponencia de archivo de ésta la misma fue más tarde suscrita por una octava senadora norma hurtado después se conoció que se sumó a la paola agudero y así fue como quedó establecido que la reforma se uniría el gobierno sólo consiguió cinco apoyos mientras que la oposición tiene apoyo de nueve senadores son ellos lorena río honorio hernández alirio barrera nadie a bien jose marín ángel pinto berenice bedoya norma hurtado y anna paola agudero por la vez que se produjo este hecho llegó la reacción del presidente quien desde la casa de nariño anunció que no se retiraría la reforma sin duda fue un error ya que retirar el proyecto le hubiese ahorrado un descalabro en realidad prensa manifestó que con su ya habitual hablará que aquel actual sistema de salud no es sostenible y descargó su ira contra algunas eps que según él tienen billones de pesos perdidos en reservas técnicas y los nueve senadores están más firmes y manifestaron a la opinión pública que no cambiará en su voto el segundo golpe recibido por el presidente provino del honorable tribunal de justicia y paz de barranquilla el magistrado carlos andrés pérez mediante auto 148 el 13 de marzo de 2024 negó de forma contundente y ajustada a derecho a la libertad a salvatore mancuso criminal de lesa humanidad a quien en agosto pasado el gobierno nacional nombró gestor de paz la decisión aplicó la excepción de inconstitucionalidad al respecto se indica en la providencia a tono con la señora procuradora y contrario al expuesto por la fiscalía 31 y los abogados de víctimas la sala determina que la resolución presidencial 244 del 14 de agosto de 2023 tiene serios vicios que la hacen incompatible con la constitución política al pretender una escarcelación abierta y limitada para un postulado a los beneficios de la ley de justicia y paz a quien sólo en este tribunal se le ha atribuido responsabilidad por 34.002 crímenes de lesa humanidad y de guerra por esta razón se inaplicará en el caso concreto el referido acto administrativo y como consecuencia se denegará la libertad extraordinaria postulada por el señor presidente de la república a favor de salvatore mancuso gómez es preciso indicar que el auto de madras fue notificado en estrados en la misma diligencia por lo que la defensa del postulado mancuso interpuso el recurso de apelación ante la honorable corte suprema de justicia quien tendrá que en definitiva la última palabra pero por ahora salvatore mancuso continuará encarcelado esa decisión da traste con la agenda preparada por la casa de la niña la argumentación del tribunal de justicia y paz es sólida y se espera que la corte suprema de justicia se pronuncie en igual sentido el miércoles negro culminó con la frustración del eventual sabotaje que se le quiso hacer a la corte suprema de justicia ocurrió que la doctora amelia pérez entregó minutos antes de iniciar la corte de las deliberaciones y votaciones su renuncia contrario a lo que se creía y esperaba en la casa de nariño la corte suprema de justicia procedió a hacer la elección de luz adriana cabargo como nueva fiscal general de la nación ella fue escogida y designada a impropiar es probable que se presenten demandas que traten de impedir que la doctora camargo se posicione pero ella ya adelanta los preparativos para hacerlo finalizando el mes a más tardar la primera semana se posicionará ante el jefe de estado esperamos que cumple con todo lo que dijo a los magistrados de la corte suprema de justicia que obre con total imparcialidad e independencia que no sea fiscal de bolsillo y que tenga claro que los colombianos no respaldamos ninguna clase de comisiones a la manera de la que adoptó guatemala contra la impunidad muchos éxitos en su delicada y futura gestión después de estas tres aceptadas decisiones que se traducen en un contundente llamado hacer las cosas bien el siempre equilibrado ecuánime y ponderado presidente gustavo petro decidió durante un evento en la universidad nacional despacharse como coloquialmente se dice en contra de la radio y en particular de las cadenas caracol y rcn para estupor de la ciudadanía acusados los medios nada más y nada menos de que embrutecer a los colombianos lamentablemente no explicó cuál es el razonamiento que lo ha llevado a tal inaudita conclusión pero la acción a esas decisiones que lo atormentan y no tiene cómo tratar de corregirlas en fin bienvenida a las aceptadas decisiones judiciales la rama judicial mostró completa independencia y da claro mensaje a los colombianos bildorita al presidente petro se le nota descompuesto y temeroso por el avance del juicio político en su contra y por la situación de su hijo nicolás estas son algunas de las razones por las cuales rodeado de la minga la guardia indígena y la primera línea ha amenazado al país desde puerto relleno en cali ha dicho que no aprobarse sus reformas convocaría una asamblea constituyente está según el artículo 376 de la constitución requiere de mayorías especiales por tanto es posible que se esté refiriendo a otra clase constituyente una constituyente subversiva y